Hola flamenquitos, flamenquita, ¿qué tal? Hola mi flamenquita. Tenemos la cara de dormido. Mucha salud, mucha salud, mucha salud para todos. Hoy estamos acompañados, a la preferida, a la preferida. Saluda aquí al personal, mira para allá, mira para allá. Ahí, no más que la tengo medio enseñar, medio enseñar. Mira lo que hace con la cabeza. Bien. Al pronto va cerca, ahora voy a lo flamenquitos, al pronto va cerca de la cama. ¿Qué pasa? Muy buena. Cabe, caga así. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Bueno, flamenquitos, flamenquita, tenemos la cara de dormido todavía después del directo. No vayas a salir volando. Yo me he levantado a las 11, que eran antes las 10. Entonces, pues nada, aquí estamos en la cocina para hacer una recetita. Hacer una recetita. Ita, ita, ita. Vamos a hacer una recetita de solomillo en salsa de mostaza y miel. Sale muy rica. Solomillo en salsa de mostaza y miel. De mostaza y miel. Es muy buena. Es muy buena. Solomillo al Washington. Washington. Sí, he escuchado un solomillo al Washington. Washington. Y nada, aquí con la cocina. Hoy domingo. Preferida, eh. ¿Qué te pasa a ti, eh? Qué bonita es. Que, bueno, los ingredientes, ¿no? Vamos. Vamos a los ingredientes. Voy a coger, que estaba yo liado con los pájaros y me ha llamado María. Voy a, voy a yo a guardar. Me ha guardado. Bueno, aquí tengo los ingredientes para nuestro solomillo. Muy poquito, María. Teniendo el solomillo. Sí, un poco. Teniendo el solomillo, un poquito de miel. El solomillo, un solomillo entero, que lo voy a limpiar de la grasita que tiene por fuera. Por aquí tengo aceite de oliva virgen extra, que son tres cucharadas. Tres cucharadas de salsa de soja. La mostaza. Tres cucharadas de mostaza y tres cucharadas de miel. Anda, tres, tres y tres, ¿no? Y luego la... La sal. La sal y la pimienta. Ya, pues esos son los ingredientes. Hace otro, otro pasito más. Bueno, aquí voy a limpiar un poquito el solomillo. Conmigo. ¿Cómo haréis tú? Vuelo. Tres cucharadas de militares. 就是 eh dios haina. S 운동. Te dejaré de harina suerte computedral. Tus patchadas de militares. Argentina. ¡Year,atelli! ¡Agr Mhm. Áfiędzy! Que municipalities. Aduever te romántami. ¡Bары! Lo vamos a apimentar. ¿Qué pasa? Venga, ¿qué quiere contar el chiste ya? ¿Qué chiste? ¿Un chiste? ¿De mientras qué estás haciendo tú, María? Yo de mientras caliento la sartén para sellar la carne. Voy a contar yo de mientras un chiste, dice. Dos señoras mayores, dos señoras, montaron un coche, María, y van por la carretera, por la autopista, a 19 kilómetros por hora. Muy lento. Mira, una cola de coche detrás. Y eso que pasa la Guardia Civil, y le dan el harto, échese usted al lado. Se está al lado, la señora iba acompañada de su amiga, como siempre van, las dos amigas juntas. Y le dice la Guardia Civil, hago usted el favor, señora, de salir del coche. Sale la señora del coche y dice, denme usted documentación, por favor, del vehículo. Le da la documentación, el seguro, le da todos los papeles. Y dice, vamos a ver. Señora, usted no ha visto, le dice el Guardia Civil, a las que conducía, a la otra estaba metiendo el coche. O sea, señora, usted no ha visto que va por una autopista a 19 kilómetros por hora, por Dios. Y dice, ay, pues no, yo no me he dado cuenta, yo he visto un cartel que ponía A-19. A-19. Y yo he ido a 19. Dice, señora, ese cartel lo que indica es el nombre de la autopista. Dice, ah, ahora entiendo yo, ahora entiendo yo. Dice, bueno, y su acompañante, su amiga, dice, mi amiga Manuela. Dice, bueno, y Manuela, ¿por qué trae tan mala cara? Dice, pues la verdad es que desde que vi el último cartel, de A-320, que está así. Ay, tenía miedo. A-320 y más, y ahora veo cartel A-19 de las dobles. El nombre de la autopista iba a tomar. Ay, por Dios, por Dios. La va a dar el sorbillo porque está... La doblita, la doblita. Aquí tengo una sartén caliente, le voy a añadir una cucharada de aceite de oliva y voy a marcar nuestro solomillo. Vamos a darle la vueltecita, que ya está marcadita la carne. Bueno, aquí tengo un bol que voy a poner... Le voy a poner, para hacer la salsita, voy a poner la miel. El aceite. Le voy a poner la mostaza. Y también la salsa de soba. Lo vamos a mover muy bien. En la misma sartén, le vamos añadiendo la salsita. La salsita, le voy a añadir un poquito de caldo de pollo. Si no tenéis, podéis añadirle agua también. Pero con salsa de pollo mejor, ¿no, María? Sí. O las cajitas que venden en el mercadón. Siempre es bueno tener alguna cajita para cuando no se tiene... Qué bien huele, María, por Dios. Bueno, ahora vamos a introducir también el solomillo. El solomillo lo que está es selladito, ¿no? ¿Cómo? Sellado, mamá. Sellado. Y también tiene el caldito, ¿eh? Ahí. Caldito del solomillo. Y ya está hirviendo. Y le voy añadiendo ya el solomillo. Qué buena pinta, María. Y qué bien huele aquí. Estuvo acompañadito de unas patatas, de cualquier cosa, ¿no? Claro. Y un solomillo en salsa que lo podéis acompañar con arroz, cuscú, patata, verdurita, una ensalada. Y la vamos a dejar hervir unos 10 minutitos, ¿vale? A fuego medio. Aquí tengo una tacita que voy a ligar un poquito la salsa y le voy a poner una cucharita de maicena y un poquito de caldo de pollo para ligar un poquito la salsa, ¿vale? Le voy a poner la maicena con el caldito y le voy a dar una vueltecita para que se ligue un poquito la salsa, más espesita. Eso tiene una pinta, María. Quiero la salsa más espesita y ya, mira, ya está conseguida, más espesita. Qué bien huele, ¿verdad? Aquí huele a gloria. A mostaza, a miel, a... Nosotros lo vamos a acompañar con una patata frita que hace tiempo que no la comemos. Y ustedes con qué... Con qué lo acompañar, ¿eh? Cada una... Que nos digan... Sí, que nos digan ahí abajo en los comentarios con qué os gustaría acompañar esta... Estas pedazos de carne porque huele de... Huele bien, 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 bien. Yo no, hay muchas que usan arroz blanco, hay otras que le gustan más. También, sí. El cucú, hay otra, la patata. Mucho la patata, mucho. Se utiliza la patata, se utiliza mucho hervida o en el micro, hacen patata en el micro. Se puede hacer de... Cabe rápida. Sí. Pero la vamos a hacer nosotros con patata frita. Con patata frita. Bueno, qué pintaza. Qué ganas de comer tengo hoy, Flamenquita. Uy. Bueno, Flamenquito. Vaya pinta, María, de verdad. Vaya receta. Vaya la salsa que la he probado. Y contra más... Más salsita. Que tiene un sabor de la miel, de la mostaza. Qué bueno. Contra más salsita le echemos más bueno. Ya, ya, ya. María madre del señor. La verdad que ha salido muy bueno. ¿Y esto qué es? Un poquito de perejil por encima para decorar un poquito el platito. Y una receta estupenda, ¿eh? Estupenda. Esto, solomillo, solomillo, mostaza y miel. Madre de miel. Madre de miel. Muy rica. Pues nada, yo es que estoy alucinando. Venga, yo se me cae hasta la... Se me hace la boca agua, María. Se me hace la boca agua. Vamos a despedirnos como Dios manda porque es que tengo una gana de meterle mano al plato. Eso que para mí nada más. No, para los dos. Venga. Venga, flamenquita. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Que vaya el solomillo que me ha marcado, dice. Se ha marcado un solomillo. Madre del señor. Muy bueno, ha salido muy bonito. Que hay que tener los ingredientes, hay que tener las cosas. Muy sabroso, ¿eh? Para hacer las cosas que no se puede... En la cocina no se puede correr. Cuando se hace las cosas con tranquilidad y con cariño y con amor sale perfecto. Ahora, con las prisas y todas las últimas horas no, porque te falta una cosa, te falta otra y para estas recetas estaba María preparada. Pedazo de receta de probar la salsa. Riquísima. Mi madre, yo... Que nosotros la hemos acompañado con patatas fritas como habéis visto. Me gustan mucho las patatas. Ustedes, ¿con qué acompañaría este plato? Pues yo con patatas. Yo con patatas. Porque hay muchas formas de acompañar. Con una mazana, una chupita, una ensaladita. Con una ensalada al lado también, pero ya sería un poquito más... Cada una. Pero con patatas está rica y además que hace tiempo que no comemos... Si no queréis, deja aquí abajo un comentario con qué lo acompañaríais. Pero vamos, que la receta es el solomillo. No hay acompañamiento. El solomillo está ya... Madre mía. Que quita el sentido. Que esta ha sido nuestra recetita. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta la próxima receta, flamenquito. Mucha salud para todas. De verdad. De todo corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!